¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos! 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 Es una victoria, es una hermana, es una hermana, es una hermana, es una hermana, es una hermana. ¡Oye! ¡Ajá, no! ¡Eso es tu! ¡Se puede! Que se llama Castilleja, es una novia, que se llama Castilleja, que te da el agua de riego, que ya te da la cereza, porque ya tiene una novia. ¡Viva! 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 ¡Hasta que ya está arreglado! ¡Venga! ¡Vamos, que va buena! ¡Vopa! ¡Ahí está! ¡Venga, ya está! ¡Vamos, vemos! ¡Venga a las reuniones! ¡Venga a las reuniones! ¡Con el camino legales! ¡Venga a las reuniones! 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 ¡A romper la castana y el barco de Brasminas! ¡A romper la castana y el barco de Brasminas! ¡A romper la castana y el barco de Brasminas! ¡A romper la castana y el barco de Brasminas! ¡A romper la castana y el barco de Brasminas! ¡A romper la castana y el barco de Brasminas! ¡A romper la castana y el barco de Brasminas! ¡A romper la castana y el barco de Brasminas! ¡A romper la castana y el barco de Brasminas! ¡A romper la castana y el barco de Brasminas! ¡A romper la castana y el barco de Brasminas! ¡A romper la castana y el barco de Brasminas! ¡A romper la castana y el barco de Brasminas! ¡A romper la castana y el barco de Brasminas! ¡A romper la castana y el barco de Brasminas! ¡A romper la castana y el barco de Brasminas! ¡A romper la castana y el barco de Brasminas! ¡A romper la castana y el barco de Brasminas! ¡A romper la castana y el barco de Brasminas! ¡A romper la castana y el barco de Brasminas! ¡A romper la castana y el barco de Brasminas! ¡A romper la castana y el barco de Brasminas! ¡A romper la castana y el barco de Brasminas! ¡A romper la castana y el barco de Brasminas! ¡A romper la castana y el barco de Brasminas! ¡A romper la castana y el barco de Brasminas! La vela que no vino, el amor de la luna, el papá que no me duele. ¡Vamos, coño! ¡Vamos, coño! ¡Vamos, coño! Como ha dicho este maestro, que hombre que poco abulta, aquí mismo lo demuestro. Más parece tarde que nunca, que si en orden hubo encuentro amor. Y ese chumbo me encanta, y ese chumbo a mí me encanta. Más parece tarde que nunca, que si en orden hubo encuentro amor. Más parece tarde que nunca, que si en orden hubo encuentro amor. Más parece tarde que nunca, que si en orden hubo encuentro amor. Más parece tarde que nunca, que si en orden hubo encuentro amor. Más parece tarde que nunca, que si en orden hubo encuentro amor. Más parece tarde que nunca, que si en orden hubo encuentro amor. Más parece tarde que nunca, que si en orden hubo encuentro amor. Más parece tarde que nunca, que si en orden hubo encuentro amor. Más parece tarde que nunca, que si en orden hubo encuentro amor. Más parece tarde que nunca, que si en orden hubo encuentro amor. Más parece tarde que nunca, que si en orden hubo encuentro amor. Más parece tarde que nunca, que si en orden hubo encuentro amor. ¡Viva la escuadrilla!